imagínate que el peor villano de james bond controlase el medio de comunicación más importante de todo el mundo y que de una manera u otra todos estuviésemos trabajando en este momento para él y si ya has adivinado de qué va este vídeo en los más se ha convertido en el principal actor de la extrema derecha mundial mano a mano con el presidente y candidato de los republicanos a las elecciones de noviembre donald trump la justicia de brasil ya le ha parado los pies a equis el antiguo twitter y esto le está costando bastante caro a más sin embargo parece mucho más difícil que los más de 600 millones de usuarios de twitter abandonen la red social en el pasado los intentos de renunciar y migrar a otras redes han fracasado siempre y se han puesto un ejercicio de monopolio básico en x están los políticos la mayoría de las celebrities pero también los estados los gobiernos las ongs las profesoras las académicas las periodistas más interesantes y influencers de todo el espectro político consciente de que tiene la llave de la herramienta social más influyente del mundo más le ha puesto este verano una marcha más al ventilador de ideas de extrema derecha ha sido una apuesta arriesgada que está vinculada a las próximas elecciones en estados unidos y a la alianza que el dueño de twitter tiene con trap de quien se dice que le podría nombrar consejeros si gana las elecciones y las consecuencias de esa apuesta se están notando para mal en x hace poco bluesky la red más parecida a twitter de las que ha nacido como su alternativo ha anunciado que ha llegado a sus primeros 10 millones de usuarios la alternativa de meta 3 ya tiene 200 millones de usuarios gracias a la interconexión con instagram que es la red social del postureo y millones de personas han migrado también a mastodon la más conocida red del llamado c diverso que es descentralizado y anti monopolios la pregunta abierta es si este éxodo de miles de usuarios a otras redes puede derrotar a x o si seguimos atados a esta red por poco que nos guste y por supremacista que sea su propietario en el salto hace ya tiempo que hemos apostado por mastodon y de hecho somos el medio español con más seguidores y probablemente con más actividad en esta red pero a la vez también seguimos pagando una cuenta básica de x para poder difundir vídeos como este y sabemos que a través de las plataformas sociales más poderosas muchos de nuestros contenidos está llegando a gente que no nos conoce total que no sabemos que seguimos en x porque ahí es donde está todo el tomate o apostamos por ir saliendo hacia otras redes y vamos dejando solo ya a el o más que a los que son como tú qué opinas y nos lo en los comentarios que vamos a leer y